Bueno, de un encuentro tan extenso como este y que ha tocado diferentes temas, he ido haciendo un trabajo de síntesis a manera de conclusiones y que serán la base, la sustancia para una declaración que también ya tengo esbozada aquí en Borrador. Elementos de síntesis y declaración de Llanera por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Convocados en Posada de Llanera, Asturias, por el colectivo de colombianos, colombianas refugiadas, Luciano Romero Molina, la Asociación Sol de Paz Pachacuti y la Asamblea Mosa de Asturias, los días 5 y 6 de noviembre del 2021, las organizaciones presentes y las personas coincidimos en afirmar que Colombia no está en paz. Millones de sus habitantes sufren las consecuencias del escalamiento del conflicto social y la persistencia y degradación del conflicto armado interno que está cambiando y que entró a las ciudades generando un nuevo ciclo de violencia que se expresa en los retrocesos de los derechos humanos y en graves violaciones del derecho internacional humanitario. Así lo registra el Sistema Internacional de Derechos Humanos y las visitas de verificación que, como la asturiana, cada año y sobre el terreno constatan la devastación ambiental que incide sobre el cambio climático, el deterioro de la convivencia y el incremento de las agresiones sistemáticas que ya comienzan a configurar el delito de genocidio contra la dirigencia social, los pueblos indígenas y las comunidades negras. Persisten los problemas estructurales que generan el conflicto social y armado, como la inequidad por la concentración de la propiedad de la tierra, de la riqueza y del ingreso en pocas manos, y el empobrecimiento masivo de la población que se agravó con la pandemia, el enquistamiento de la impunidad, la corrupción, la persecución a muerte a quienes hacen oposición social y política, la exclusión violenta que despoja derechos y territorios de interés para el capitalismo rentista, financiero, minero, agroindustrial y narcotraficante. La crisis social, política, económica y ambiental que sufre la sociedad colombiana se agudizó con el gobierno del presidente Iván Duque, quien de manera deliberada ejecuta una política de pacificación en contravía de una política de paz, incumpliendo con perfidia los acuerdos de paz y determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmados por el Estado hace cinco años con las FARC-EP a lo que se suma el abandono de la mesa de diálogos establecida con el Ejército de Liberación Nacional ELN en La Habana. El control por el Ejecutivo de la Justicia y de los órganos de control del Estado afecta la poca calidad democrática de Colombia y deteriora aún más el Estado de Derecho. Preocupa el que la Corte Penal Internacional haya cerrado las investigaciones preliminales por crímenes de guerra cuando la Justicia Especial para la Paz aboca sólo los delitos cometidos por las FARC y por la Fuerza Pública, pero no los delitos graves cometidos por terceros que incluyen empresarios y paramilitares que no están siendo investigados o cuyas investigaciones avanzan con demasiado atraso. El presidente Iván Duque se presta para que el gobierno de los Estados Unidos y su aparato industrial y militar bajo la excusa de combatir el narcotráfico y el terrorismo y con la bandera de llevar supuestas democracias amenace la soberanía y la seguridad de países hermanos de Centroamérica y del Caribe como Venezuela, Cuba o Haití y a otros del área andino-amazónica haciendo del conflicto colombiano un problema internacional. Tal como lo hicieron los encuentros por la paz adelantados en territorio asturiano en los años 2006, 2010 y 2020 reiteramos desde llanera en el 2021 que no hay una solución militar para el conflicto social y armado de Colombia. Es necesaria una salida política dialogada y negociada con las insurgencias incluido el Ejército Popular de Liberación que asegure la superación de las causas estructurales del conflicto el sometimiento de los grupos paramilitares y la eliminación de esta modalidad de terrorismo empresarial y gubernamental así como la depuración de la fuerza pública que está permeada por la corrupción y por la brutalidad cuya raíz es la doctrina del combate a lo que llaman el enemigo interno que debe ser eliminada. España y la Unión Europea están llamadas a apoyar una solución política y negociada del conflicto armado propósito que pasa por suspender la venta de armas al gobierno colombiano y por aplicar las cláusulas de protección de los derechos humanos contenidas en los tratados de libre comercio suscritos con Colombia. Destacamos la importancia del Grupo Interparlamentario para la Paz de Colombia creado recientemente con personas de la dirigencia política de España y la creación de redes de ayuntamientos y de organizaciones sociales con el mismo propósito. Tomamos nota de que el Ejército de Liberación Nacional ha propuesto sin respuesta por el gobierno la humanización del conflicto el cese bilateral del fuego y de las hostilidades la bilateralidad del proceso la simultaneidad de los acuerdos con su cumplimiento y un diálogo que incluya a la sociedad civil y no solo a las partes enfrentadas con las armas. Señalamos los atrasos en el cumplimiento de los acuerdos en materia de derechos humanos para las mujeres contenidas en el acuerdo de paz suscrito con las FARC en el área de género la falta de seguridad jurídica y de garantías materiales para quienes firmaron el acuerdo y la persecución a muerte con patrones comunes que configuran ataques sistemáticos y por ello el delito de genocidio. Tampoco hay cumplimiento en el tema de erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito pues el gobierno desechó el compromiso y optó por la judicialización del campesinado y por las fumigaciones con glifosato y por las erradicaciones forzadas y militarizadas. Hasta ahí tengo las notas que he podido pasar en el ordenador como comprenderán es muy complicado hacer todo esto al tiempo que se está participando en las mesas. De aquí en adelante la lectura es un poco más enredada y les ofrezco disculpas por eso pero son las notas que van a servir de base para la declaración final ya redonda. Estas son notas a mano y desde luego que contienen mi letra no es fácil de leer pero imprecisión seguramente alguna. Colombia vive una crisis profunda en las que las posibilidades de paz están cruzadas por la necesidad de una acción compleja por la paz que es la resultante de diferentes variables entre las cuales no cabe la pacificación. Constatamos el abandono de las víctimas del conflicto y de la exclusión históricas a pesar de que se mantienen organizadas y movilizadas por sus derechos en particular las mujeres víctimas de diferencias violencias y entre ellas y contra ellas y sus familiares la brutalidad policial el uso abusivo la brutalidad policial el uso abusivo desmedido de la fuerza la represión de la fuerza pública junto a civiles armados de la estrategia paramilitar contra los jóvenes movilizados en el paro nacional que comenzó en abril del 2021 señalan los caminos de terrorismo de estado también en vía urbana hay avances en el trabajo de la comisión de la verdad pero falta que los empresarios los gobernantes y la alta cúpula militar cumplan con el deber civil de contar la verdad a las víctimas y al país falta establecer la responsabilidad penal y política para quienes son responsables de las ejecuciones extrajudiciales que en un número superior a 7.000 personas aún continúan este delito aún no ha sido juzgado y sus altos responsables continúan impunes el acuerdo de paz que se firmó con las FARC es muy importante para el país a pesar de los incumplimientos del gobierno y de que las élites se muestran renuentes a cualquier posibilidad de cambio estructural en la sociedad colombiana este encuentro defiende la jurisdicción especial para la paz en la que constata avances importantes en la lucha contra la impunidad la construcción de la paz es un proceso colectivo más allá de los acuerdos y con ellos el futuro de una esperanza de una sociedad distinta es un pulso por la vida que requiere de la movilización social como recientemente se ha constatado para que se impacte en cambios y se afirme la voluntad política que dé camino a esas esperanzas la desaparición forzada de personas continúa y es clave para la democracia y para la verdad y para los familiares de las víctimas de la desaparición que continúe su búsqueda no sólo en los cementerios sino también en campo abierto y que se castigue y se establezca la responsabilidad penal de quienes cometieron este delito de lesa humanidad no avanza tampoco la restitución de tierras y la fuerza pública en muchas regiones como la zona de Urabá y en el Chocó se niega a acatar las órdenes de los jueces para garantizar la restitución de tierras haciendo acompañamiento armado avanza sin embargo la participación política de las mujeres en diferentes espacios regionales y nacionales sin embargo constatamos con preocupación el incremento de diferentes violencias en el ámbito doméstico y en los espacios públicos violencias que están ligadas también no sólo a la violencia política a la violencia social y a la reparamilitarización del país en este encuentro declaramos que buscamos la paz completa con las disidencias de las FARC también con el EPL con el ELN con las diferentes insurgencias y que propendemos por el sometimiento de los grupos paramilitares al imperio de la ley es necesario que un gobierno legítimo retome los anhelos de paz del pueblo colombiano al tiempo que rechazamos las condecoraciones que el reino de España otorgó a Iván Duque en época reciente consideramos que constituyen una afrenta a las víctimas consideramos que las empresas que hoy hacen negocios en Colombia desde el ámbito internacional son por lo menos sospechosas de lucrarse de graves crímenes y violaciones de los derechos humanos en España es necesario un mayor apoyo a los programas de refugio temporal y una mayor voluntad política para atender las solicitudes de asilo de miles de personas perseguidas en Colombia que están pidiendo la protección internacional en este estado declaramos también nuestra convicción de que la paz es un derecho humano y seguiremos haciendo lo necesario para que el pueblo colombiano la pueda alcanzar nuestra exigencia de cumplimiento para el gobierno colombiano de los acuerdos suscritos con las FARC y la exigencia de diálogo con el ELN con el EPL y con las demás insurgencias así como la de solución política negociada incluye y nos expresamos a favor la participación total de la sociedad colombiana para que se pueda desplegar en el ámbito doméstico y en el ámbito de vida de las comunidades la exigencia de que el gobierno escuche los llamados a humanizar el conflicto hechos por el Ejército de Liberación Nacional a partir de un cese bilateral del fuego y de las hostilidades con carácter de indefinido y con monitoreo internacional expresamos el apoyo a las exigencias de la juventud colombiana movilizada recientemente por una educación universal pública y de acceso gratuito con presupuesto nacional suficiente para poder cumplir esta demanda expresamos la preocupación de los habitantes de Colombia y de quienes estamos en el exilio quienes advierten de un posible fraude electoral masivo en las elecciones a realizarse en el mes de marzo y en el mes de mayo del año entrante y llamamos a los gobiernos de Europa a acompañar la admisión cárter en el monitoreo internacional de las elecciones y a enviar equipos técnicos para el monitoreo de los equipos que van a hacer el conteo y registro de votos y votantes la delegación asturiana expresa por su parte que viajará en el mes de marzo y se convertirá en misión internacional de observación electoral en las elecciones territoriales expresamos el apoyo a la exigencia del campesinado exigencia histórica de una reforma agraria integral y democrática que no es sustituida por una reforma rural exigencia que está contenida en el acuerdo de paz pero la aspiración del campesinado pacta pasa por la redistribución de la tierra y la afectación del latifundio improductivo expresamos nuestro apoyo a la lucha contra la impunidad estructural que también pasa por la independencia de la justicia en relación con el poder del ejecutivo y por el desmonte de la justicia penal militar expresamos un llamado a los países garantes del acuerdo que se firmó en la Habana con las FARC para que jueguen el papel que le corresponde en la perspectiva de hacer exigible estos acuerdos ante la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque expresamos también nuestro apoyo a las iniciativas de desminado humanitario que está haciendo el ELN y el partido comunes antiguas FARC para posibilitar condiciones seguras de tránsito especialmente a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas el proceso de paz de Colombia necesita de la solidaridad y de un decidido apoyo de la sociedad internacional que empieza por ayudar a proteger a las víctimas mediante programas de asilo o mediante el fortalecimiento de los programas de protección temporal expresamos nuestro apoyo decidido para que en los próximos 10 años que tiene para el cumplimiento y vencimiento del acuerdo que se firmó con las FARC se desarrolle y se ejecute con recursos y apoyos de las comunidades de la Unión Europea y particularmente de España la integralidad que fue pactada en este proceso y que se vaya más allá del simple desarme y de la desmovilización como quiso el gobierno en el caso del acuerdo con las FARC declaramos nuestra alerta para que se respete la soberanía y la seguridad de los países vecinos de Colombia ante las amenazas de intervención militar en Venezuela y en otros países por parte del ejército de Estados Unidos manifestamos nuestra voluntad y compromiso con quienes luchan en Colombia y particularmente con las víctimas del conflicto armado expresamos nuestro apoyo para que el Fondo para la Justicia de España derive recursos para incentivar y fortalecer el trabajo de la jurisdicción especial para la paz declaramos la voluntad de continuar acogiendo a personas perseguidas en Colombia a través de los programas de protección temporal presionando al gobierno del estado para que se amplíe el estatuto de asilado y el acompañamiento que se piensa hacer a territorios y personas perseguidas en las zonas de conflicto social y armado por último exigimos el desmonte del paramilitarismo el castigo a los responsables dentro del estado y del sector empresarial a esta estrategia de terror consideramos que son muy importantes los esfuerzos de la solidaridad internacional del internacionalismo y de la diplomacia ciudadana para mantener en el ámbito internacional y particularmente en el ámbito europeo las reivindicaciones de paz y derechos humanos para Colombia expresamos el compromiso de acompañar el año entrante en territorios y visitar las zonas de conflicto desde los programas de protección temporal y ojalá con acompañamiento de las instituciones del estado hasta ahí y el ámbito Gracias por ver el video